Diversas organizaciones de la sociedad civil y colectivos se congregaron frente al Congreso del Estado para hacer pública la deuda pendiente de la 73ª legislatura con la ciudadanía y la defensa de los derechos humanos. Algunas iniciativas que mencionaron fueron la menstruación digna, movilidad y seguridad vial, así como la erradicación de la violencia vicaria. En los últimos años quienes suscribimos hemos visto como diversas iniciativas ciudadanas han sido presentadas ante esta legislatura y algunas presentadas por quienes suscribimos propuestas que buscamos mejorar la vida de todas las personas en nuestro Estado. Han sido destimadas incluso para su turno y ya ni hablar de su análisis y dictaminación en las comisiones involucradas. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yannelli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!